Si tu hijo o hija anda en la suya, es porque ya conoció la nuestra. Qué weputa que no tengo de beso. La nuestra Radio Streaming. Una nueva y buena forma de usar el celu. Con Mario Rodríguez, Tabata Pacer, DJ Manudais, Rodrigo Gallina y Tomás Melivinú. Son gente como tú. La nuestra Radio Streaming. Te ve, te escucha, te apaña.